Esta semana en CD-RAS celebramos con la factoría viguesa de PSA la producción de su vehículo 14.100.000 y con Audi el lanzamiento de la nueva generación del Audi Q5. Opel Combo 2020 y BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition acaparan hoy nuestra pista de pruebas. El vehículo multidisciplinar y superdeportivo híbrido se someten al examen de nuestros probadores. En competición el protagonismo se lo lleva Luis Vilariño que nos contará todos sus proyectos para este 2020 y nos dará su particular visión de todo lo ocurrido en el Rally de Ourense. ¡Comenzamos!